Bueno, buenos días. Entonces, ahora sí, ya son las 10 listas y ya no espero más para iniciar. Eh, chicos, ya terminamos las actividades. Bueno, ustedes pónganme la atención. Ya desarrollamos las actividades que se encontraban en la guía. Solo nos queda pendiente el taller de repaso. Entonces, ese taller de repaso lo voy a hacer de manera evaluativa. ¿Cómo es eso? Sencillo. A cada uno, cada uno me va a regalar un número y ese va a ser el número que le va a tocar. Entonces, yo ya tengo acá. ¿Cuál es el cuaderno para hoy? ¿Miguero, un número? ¿Otro quiz? ¿Del 1 al qué? Del 1 al 7. Eh, 7. 7. Pero, ¿cuántos están conectados? 2, 4. Bueno, igual yo tengo el punto 7. Listo. Eh, Emilio, un número. Emilio. Pues ya se prende el micrófono. El 8. El 8. Del 1 al 7, Emilio. Ah, bueno, el 6. Hánchez. El 1 al 7. Eh, profe. El 2. Listo. Sí. Santiago. Del 1 al 7. El 5, el 5. Moncada. El 4. Pineda. El 3. El 3. Pues, listo. Entonces, empezamos. Vamos a compartir la pantalla de la actividad y entonces la desarrollamos. Y les explico cómo vamos a trabajarla. Ciencia. Ciencia. Bueno. Compartir. Listo. Bueno. Les explico. Mientras carga esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno tiene un ejercicio asignado de acuerdo al número que me dio. ¿Qué número leí? Que no me acuerdo. Yo lo tengo acá tranquilo. Yo lo tengo acá. Ah, bueno. Mentira. Yo apunté los números y no apunté los nombres. Están a la espada. El 7 me dijo Miguel, ¿no? Emily me dijo el 6. Hánchez me dijo el 2. Hánchez va a música más. El 1 me dijo el 5. Están entonados por allá. Hánchez. El Moncada me dijo el 4. Déjela, déjela. A la actitud. No, no. Apáguenme en eso. Pónganme en serio. Y Pineda me dijo el 3. Bueno. Si quieren escuchar música, pueden salirse de la clase y se van a escuchar música. ¡Ah! Así tal cual. Dale, tía, no. Bueno. Listo. Entonces, pónganme la atención. A cada uno le toca un ejercicio. Yo le voy a dar una breve explicación y usted va a determinar cuál es la respuesta correcta. Si usted responde correctamente, pues hoy se va con un 5. ¿Y si no? Pues en todas las clases está haciendo quiz. Un quiz. Ah, bueno. Entonces los dejo que hagan el taller solos y yo hago otra actividad. No, 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 no. No, no, no. Ay, así, así, así. Chicos, es complicado que a ustedes no les gusta ni marrón, ni blanco, ni amarillo, ni azul. Apuesto que le digo no hagamos nada y entonces... Pues, pues, yo Kaino me le quejo, pero uy, no, pues... Que siempre trae. Bueno, bueno, sí. No lo estoy mandando a hacer la actividad solo. La estamos haciendo grupal. Bueno, 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 bueno. Dale, pues. Iniciamos. El punto 1 ninguno lo tiene. Entonces se puede ir con doble 5 el que quiera. ¿Cómo así? Pues que ya los números están determinados. Pero este punto no lo tiene nadie. Uy, no, mira eso. Entonces, el que sepa la respuesta correcta... Espera, espera. Una vez yo le explique, puede decir... No me va a decir yo, yo, sino que va a decir, por ejemplo, Miguel. Él sabe la respuesta. Decir Miguel, Miguel. Entonces yo le doy la oportunidad. Si me responde correctamente, se va con un 5. Más la posibilidad del 5 que tiene. O sea, se diría con dos 5. Oye, pero hay que transcribir lo de las diapositivas o qué? Esto es la actividad del libro. Este es el taller de repaso. ¿Qué página está eso? ¿Qué página está eso? No sé. Yo lo tengo... Yo tengo esa sí, vea. Tengo un cuaderno. Desde la 80, desde la... Desde la... Yo me confundí aquí ya. Moment, please. Ubiquémonos pues en la guía que debemos estar. ¿Listo? Bueno, yo les voy a explicar entonces. Póngame en cuidado. Dice así. En la tabla se describen algunas propiedades de dos compuestos químicos a una atmósfera de presión. Ácido butanoico y agua. Me dice que el ácido butanoico tiene un punto de ebullición de 164 grados. O sea, ese es el punto en que él empieza a hervir. Y el agua inicia a ti a 100 grados. ¿A dónde los compré? ¿A dónde los compré? Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Pinera! ¿Qué ya? La violencia intrafamiliar. Bueno, póngame en cuenta la acción entonces. Continuamos. Me dice que la mezcla de ácido butanoico y de agua. Bueno, les explico algo, chicos. ¿Cómo la vuelta? La vuelta es sencillita. Hay que hacer análisis. Pero para ese análisis vamos a mirar este cuadrito que está acá. Esta gráfica que está acá. ¿Listo? Porque me dice que para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico, ácido butanoico, la escala del ácido butanoico, la que está en la parte superior, y la del agua, la que está en la parte inferior. ¿Listo? Que me dice que para pasar la concentración de la solución de ácido butanoico, se indica que en el punto uno y el dos, el proceso más adecuado. ¿Cuáles son los procesos posibles? Los procesos que están posibles son, entonces aquí claramente me están expresando que puede ser por decantación, puede ser al adicionar agua, puede ser al filtrarse o puede ser al evaporarse. ¿Cuál es la respuesta, creo? Yo les hago una pregunta. Tres mezclas preparadas, unas yugutas. Yo les hago una pregunta, chicos. ¿Qué es concentración? Pues la cantidad que hay. Los elementos están concentrados. Exactamente, la cantidad es la relación entre el soluto y el solvente. Entonces, si me dice que quieren cambiar la concentración, o sea, la cantidad, ¿yo qué voy a hacer? Hacer más, hacer más cura el ácido butanoico. Bueno, el que tenga la respuesta me da su nombre. Adicionar agua, adicionar agua, adicionar agua, adicionar agua, adicionar agua, adicionar agua. ¿Quién es en Santiago, si es Brian, si es Moncá? Probe, Moncá, Moncá adicionará agua. Para eso, si no dice la respuesta, ¿ya? Silencio. La ve, profe. Moncá, la ve. Probe, la ve. Santiago, la ve, la ve, la ve, la ve. Silencio, chicos. ¿Cómo así? Chico, les expliqué desde el inicio que para dar la respuesta debía dar su nombre y yo le doy la palabra. Moncá, la ve, profe. Santiago, la ve. Tinera, la ve. Tánchez, la ve. ¿Cómo le doy la palabra? Que si uno está hablando y le preguntan. Porque es que todos arrancaron a hablar de... Tánchez, la ve. Yo, Moncá, la ve. Por eso, porque uno dice una respuesta y ahí mismo todos arrancan a decirla para ver a cuál le escuchó el pelo. Bueno, bueno, bueno. Necesito que se comporten y me pongan atención a lo que yo les digo. Cuando usted tenga la respuesta... Cada uno ya tiene un número asignado. Yo ya tengo la respuesta. Yo ya tengo la respuesta. Escúchenme. A ver. Cuando usted ya tiene un número asignado, nadie puede responder la pregunta que tenga el número asignado. Esta pregunta no tiene número asignado. Pero para que yo le dé la palabra, usted tiene que dar... Entonces, sacamos cinco. Para que están todos como unos locos. Porque entonces aquí le doy yo la nota. Ya dijo Moncá, quien me la va a dar. Entonces, Moncá, lo escucho y me dice por qué. Moncá. Adicionar agua. ¿Por qué? Pues para el momento está adicionada para que vuelva más puro, profe. Que se va a volver más puro. Ah, espera, espera, espera. No, no, no. Yo, profe, espera. Yo tengo una pregunta antes de responder. Bueno, espere que estamos con Moncá. Espera. Mientras que hable Miguel. Bueno, Miguel, te escucho. Profe, pero es que me dicen cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico indicada en el punto 1 al 2. ¿Cuál es el punto 1 y el punto 2? O sea, lo que va a hacer es que se va a reducir el ácido butanoico. Ah, hay que reducirlo. Obvio, se va a reducir porque mira, miremos la escala. Si se marca hacia la derecha, la concentración del ácido butanoico aumenta. Pero si se hace a la izquierda, este disminuye. Y me dice que del 1 al 2. Entonces, ¿para qué disminuye esta concentración? ¿Qué debe aumentar? El ácido butanoico. Debe aumentar la cantidad de agua. Pero entonces, ¿cómo aumenta la cantidad de agua? Mediante decantación, mediante adición de agua, mediante filtración o mediante evaporación. Yo le doy la palabra. Adicionando agua porque es lo que necesita es agua. Se va adicionando agua. Adicionando agua. Usted es un duro de entendedera, ¿cierto? Porque no grita. Porque es que yo le digo que yo les doy la palabra y todos hablan al principio. Oye, me hecha turdido con una grita de agua. Horrible. Bueno. Uy, bájale. Listo. Ahí no le doy un punto a ninguno porque todos hablaban al principio. No, cinco. No, entonces punto de semana. No, cinco. 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 Oye, es para que se vayan con un cinco. Ese cinco va para el examen. No, bueno. Pero si ustedes no me colaboran. Manejando un orden, entonces se van sin nota. Yo simplemente les socializo. Entonces, en ustedes está. Por ejemplo, si le toca a Miguel. Si le toca a Miguel y habla a Emily, le pongo un uno a Emily por hablar sin que le toque. Y si le toca a Sánchez y habla a Moncada, le pongo un uno a Moncada por hablar sin que le toque. Pero es que yo les toca a Miguel porque podíamos responder. Sí, pero les dije claramente. Pues yo en otro respondí. Dicen su nombre y yo les doy la palabra, pero todos respondieron al tiempo. Por eso, pero todos tenemos el mismo pensamiento. Sí. Bueno. Ya entonces acá. Un once unido. El punto dos va para Sánchez. Sánchez, vamos con el punto dos. Solo Sánchez. Bueno. Sánchez, lee el punto y me da su respuesta. Sánchez. Hola. Cuénteme. Lea la pregunta. Espera, yo busque el punto dos. Mírenla en el computador. A una atmósfera de presión para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico indicada en el punto dos al tres. El procedimiento más adecuado es a evaporar agua a 100 grados centígrados. B, filtrar. Evaporar. C, evaporar agua a 164 grados centígrados. Y D, decantar. Espera, yo miro. Le voy a dar una breve explicación para ayudarlo. Tomemos en cuenta lo siguiente. Me está diciendo que va de dónde a dónde, del punto dos al punto tres. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Va a aumentar o va a disminuir el ácido butanoico? Aumenta. Va a aumentar. Bueno. Para que aumente, resulta que estas dos sustancias se mezclan. ¿Cómo hacemos para que se reduzca? Tomemos en cuenta las temperaturas, miren. Ajá. Agregándole más agua, ¿no? Yo sé, ¿puedo decir yo cuál es? No, esperemos Sánchez y nos damos la oportunidad, Miguel. Sánchez. Espere, espere, espere. Se evapora a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el ácido butanoico... De la ulla... ¿Un tú menos o yo por la grosería? No, no, ¿cómo así? ¿Vocabulario? No, ¿cómo así? Diga, bueno, dígame. Lo escucho. Bueno, porque el ácido butanoico es a un 60%. A ver, es que espere, es que espere. Yo sé por qué, yo sé por qué. No, no, espere, sí. Espere, que es la pregunta de Sánchez. Démosle un minutico. Voy a darle un minutico. Lo voy a medir con el tiempo acá. Un minutico. ¿Por qué, Sánchez? Espere, que estoy viendo el por qué. Yo le dije por qué. Yo sé por qué, yo sé por qué. Me corta a mayor bóbulo y menos concentración. ¿Por qué, chicos? Yo sé por qué. Me da culpa a mí, sí o qué. Listo, pasó el minuto. ¿Sánchez no sabe? Oye, que la... Yo también sé. Miguel, Miguel Díos pidió la palabra. Porque hay que aumentar, hay que pasar del 2 al 3, ¿no? Hay que aumentar el porcentaje de ácido eutonómico y disminuir el del agua. Sí. Entonces, como el agua se evapora a 100 grados, pues hay que evaporar el agua a 100 grados para que disminuya el porcentaje de agua y aumente el porcentaje de ácido eutonómico. Muy bien, muy bien, Miguel. Miguel tiene un... Cinco. Cinco, Miguel. Voy a ponerle acá, Miguel. Cinco. Vámonos a otra pregunta. Borrar acá todo lo de un listo. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta 3. La pregunta 3 es de... Pineda. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué es eso? Qué violencia. Bueno, Pineda. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? Lea la pregunta. Bueno, pregunta 3. La siguiente es representación de la molécula adrenalina. De acuerdo con esta, se puede establecer que las funciones aromáticas se representan... Orgánicas. En la adrenalina. Bueno, sí. Funciones orgánicas se representan en la adrenalina son... ¿Y eso qué es, profe? Esto es una molécula. ¿Cómo que qué es esto? Esto es una molécula. Entonces, usted va a identificar qué hay en esa molécula. Entonces, acuérdese. Identifique qué es esto. Pues eso son alcoholes. Identifique qué es esto. Identifique qué es esto. Para que usted determine cuál de estas es. Eso es lo que tiene que hacer. Identificar qué moléculas hay ahí. ¿Y si la jugamos al timarendo pingüé? Me tiene que decir por qué fue el pingüé. Pues, profe, a ver. La primera respuesta dice fenol, alcohol y amina. Ajá. La segunda dice, pues, alqueno, alqueno y amina. No, profe, está muy difícil. Pineda, empiece a descartar. Empiece a descartar. Pues, vea, en esa molécula hay alcohol. Bueno. Entonces, si hay alcohol, entonces puede ser esta, ¿cierto? Porque hay alcohol. Puede ser esta. Y también tiene un anillo. O puede ser esta. Pero definitivamente no es esta porque no tiene alcohol. Bueno, ya descartó una. Siga. Uf, estoy durísimo. Siga, pues. Analice más. Pues. Hay un fenol. Bueno, entonces hay un fenol. Como hay un fenol, resulta que en esta no dice fenol. Entonces, esta tampoco. Nada. Sí. Listo. Quedan todos. Ay, hijo de madre. Analice. Y, pues. Chicos, el IFES no es difícil. El IFES es tan mal. Hay una amina. Dime. Y, pues, tiene amina por el nitrógeno. Bueno, por el nitrógeno tiene amina. Sí, la amina es esta. La amina es esta. Bueno. Entonces, ¿cuál es? ¿La A o la D? La A. Muy bien. Pineda, se llevó sus cinco. Eso, hijuemadre. ¿Por qué no es la D? Por sencillo. La D tiene un éster. Recuerde que el éster es el oxígeno que une dos cadenas, ¿cierto? Sí, señora. Y aquí en ningún lado hay un éster. En cambio, si hay amina, si hay alcohol y si hay fenómeno. Ustedes, muy bien, Pineda. Se llevó con sus cinco. ¿Por qué estaba muy difícil? No. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno. Ustedes van para el cielo y van llorando. Bueno. Vamos a seguir con el otro ejercicio. El punto cuatro. El punto cuatro es de moncada. Moncada, es todo tuyo. Te escucho. Pues sí. Dice que el proceso de alogenación del imprópino se había usado mediante reacciones consecutivas de adicción, como se muestra en el siguiente esquema. Ajá. Suponiendo el rendimiento del 100% para producir un molde, por medio de adicción sucesiva del cloro, se requiere a cuatro moles de un propino y dos moles de cloro gaseoso. Dos moles de un propino y cuatro moles de cloro gaseoso. Un molde de un propino y dos moles de cloro gaseoso. Dos moles de un propino y dos moles de cloro gaseoso. Bueno, y entonces, les voy a enseñar algo, chicos. Gracias, Ana. Ustedes miran las fórmulas y ustedes se asustan. Y lo que ustedes deben hacer es un análisis de lo que me da el texto principalmente y de lo que me da la sustancia. Entonces, ¿yo qué voy a analizar? ¿Qué me está diciendo que qué sustancia tiene para que se dé el proceso de alogenación? Moncada, vamos al inicio. ¿Qué dice que debe tener el proceso de alogenación? Propino. Ah, bueno. Un propino. Un propino. Un propino. ¿Qué más debe tener? Mediante dos reacciones consecutivas de adicción, como se muestra en el siguiente esquema. Bueno, y entonces. ¿Cómo así que? Adicción, ¿cómo así? Listo, ¿y entonces? ¿Cómo hay que? ¿Y entonces? Pruebe, pues no me está explicando nada. Lea el texto y analice qué hay en el inicio, en el inicio del proceso. El inicio del proceso es este. Vea. Este es el inicio de la reacción. Me está diciendo que en el inicio del proceso. ¿Ya? Mire qué tiene ahí. Hay una triple. Identifique qué tiene ahí. Hay un cloro. ¿Cuántos cloros hay? Uno. Mire bien. Hay dos, pero hay dos. Ah, bueno. Entonces vaya, mire los ejemplos. ¿Cuál tiene dos cloros? Un molde, un propino, un molde de cloro. Está la C, la... ¿Cuál anulo? La A. ¿Cuál anulo? Y la D. ¿Cuál puede anular? La B, la B, la B. Anulo la B porque me dice que tiene cuatro de cloro y resulta que no tiene cuatro, sino dos. Bueno, ya siga el análisis usted solo. ¿Qué más tiene? Tiene un enlace triple. Un enlace triple. Un propino. Todos tienen enlace propino, entonces todas tres pueden ser. ¿Qué más tiene? Tiene... ¿Es solo de mirar esa parte o también se mira la otra? No, se mira solo esa parte porque me está hablando que en el inicio del proceso de la reacción. ¿Cuál es la molécula de propino? Dos moles. ¿Tiene un mol? Tiene una molécula de propino. ¿Tres cuál es? La G. La C, muy bien. Chicos, tomemos en cuenta. Esto es una molécula. Esta es la molécula. ¿Cuántos carbonos, cuántas moléculas hay ahí? Solo una, vea. Esta es una sola molécula de propino. Una molécula que se va a unir a cloro. Para que hubiesen dos tendría que haber pues C3 y otra vez más C3. Por ejemplo, aquí si sumara esta, con esta, si la sumara ya habrían dos moléculas. Me están diciendo que al inicio solo hay una molécula, entonces, de propino. Vea, uno, dos, tres. Y no, porque tiene enlace doble, cloros tiene dos y los tiene en estado gaseoso. Que la respuesta correcta es un mol de propino y un mol de cloro gaseoso. Esa es la actitud, viejo. Es simplemente análisis, chico. Analicen lo que se les da y verán. No tienen que ser unos expertos en química. Simplemente deben analizar lo que les preguntan y lo que les dan. Bueno, vamos con el punto 5 que es del mono. Marica, si está duro. ¿Dónde está el punto 5? Mono, esa está facilísima, es análisis. Uno de los procedimientos, pero... Mono, ¿qué me dice que tiene la sustancia? La reacción. Santiago. Santiago, se aprenderá a identificar qué tiene la sustancia. Mira, me dice que tiene un benceno, un ácido nítrico y un ácido sulfúrico. Miremos las moléculas. Que tengan eso en ese orden de la reacción. ¿Cuál tiene inicialmente un benceno? Pues principal... La A. Ah, la... Santiago. Ah, perdón. ¿De bajo punto? No. Ah, bueno, entonces, por favor, silencio. Bueno, entonces mejor me quedo callado, no vuelvo a hablar en mi vida. No, es que el desclacado no tiene su oportunidad, chicos. Santiago, te escucho. ¿Puedo responder? Santiago, si se acaba el tiempo, vuelven y se conectan. ¿Cuál anulo, Santiago? ¿Cuál definitivamente no es? No le escucha nada, mono. El mono no le escucha nada. Ok, yo quiero responder. Santiago, no le escucho nada, Santiago. No le escucha nada, oh. No le escucha nada, mono. No se le escucha nada, Santiago. Está pisando el cable. Prueba que espérese que le cayó. Bueno. Qué casualidad que cuando les toca se les cae. Vea, entonces la puedo responder yo para ganar. No, solo Santiago. Vamos a ver si se conectó nuevamente. Si ve. Participante, Santiago. Vamos a ver si aparece rápidamente. Ahora no quedo con nota. Si no, pues. Bueno. Arrozca. Chicos, no hagan bulla. ¿Qué dijo Santiago? ¿Que se conectó o no se conectó nuevamente? Ah, ya apareció. Sí, pruebe que sí. Sí, ya apareció. Pues si no la hago yo. No, yo hace rato he chido que yo la hago. Es de Santiago, ese es de Santiago. Ya ahí se está conectando, conectando. Ay, la mía la respondió otro. Listo, porque usted no la asuste, la dijo mal. Listo, Santiago. No la escuchamos nada. Le dañaron los audífonos, mono. Sí, el susto le dañó el audífono. Sí, me escuchan. Ya, 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 ya. Listo, Santiago. A ver, a ver, pues. Que sí, que sí. Ay, me dañaron los audífonos. Bueno, entonces. A ver. Eh... ¿Cuál no es? Ahí hay una que definitivamente no es. La D. Prueba al verquímico. Dime. La D. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, espere. Bueno, ¿cuál cancelo? ¿Cuál no es? Chicos, analicen lo que yo les dije. Miren, vamos a analizar. ¿Dónde es la respuesta? Esta. Tiene benceno. Es la D. Principalmente tiene un benceno. Segundo, tiene un ácido nítrico. Y tercero, tiene un ácido sulfúrico. Entonces, miremos cuál no tiene el inicio benceno para descartarla. Es la A. Bueno, usted me dice que es la A. Vamos a ver si es la A. Ah, bueno. Pues tiene un benceno. Y que al final debo formar un nitrobenceno. Vamos a ver. Entonces, al inicio tiene benceno. Sí, está bien. Ante la A. Tiene ácido nítrico. Sí, vea. Esto es ácido nítrico. Tiene ácido sulfúrico. Tiene ácido sulfúrico. Y termina en un nitrobenceno. Y me forma un nitrobenceno. Vea, un nitrobenceno. Vea, nitrobenceno. La A. La A. Muy bien, San. Yo dije la A. ¿Cómo no? Uy, pero hace rato habíamos dicho que la A y vea. Papi, usted no había dicho nada de la ambición. La respuesta es de Santiago. De nadie más. ¿A quién le toca a las seis? La mía la respondió otro. Porque yo le di la oportunidad. Si yo le doy la palabra, lo hace. Y fue porque tú te equivocaste con la respuesta. Bueno, bueno. ¿Viste el fin? ¿Cuál es? Bueno. Vamos a pasar a las seis. Pele, Pele. Hola, hola. Bueno. Pasamos a la. Probe, ya me escucha ahí. Sí, ahora lo estoy escuchando perfecto. Listo. Ah, ya. No, tenía miedo que me dieran dañado la audición. Las seis. Las seis es de Emily. Solamente Emily. Emily, te escucho. Probe, ¿cuánto se da? ¿Cinco? Sí. Sí, sí. Chabu. El que no me guarde silencio le bajó nota. Me apagan esos micrófonos y solo Emily queda con el micrófono encendido. Y los quiero ver en cámara porque les reduzco nota. Por ejemplo, Santiago apagó cámara, le voy a reducir la en ese cinco que sacó. Ah, bueno. Entonces no me apague en cámara. Y no se me desaparezcan de la clase. Pineda le voy a bajar del cinco también. Que tampoco lo veo en cámara. Dime, Emily, te escucho. Qué pena. Dice, si se reemplaza el compuesto P por un compuesto J para llevar a cabo la reacción con el hidrógeno, la fórmula molecular del compuesto R obtenido es la siguiente. De acuerdo con esto, es válido afirmar que J tiene. Bueno, el compuesto R tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, le explico, Emily, rápidamente. El compuesto que vamos a cambiar. Pineda, apágueme ese micrófono. ¿Pineda qué? Que apague el micrófono, que lo quiero ver en cámara. Bueno, el compuesto que voy a cambiar es ese. Ah, es que voy por un bananito, voy por un bananito. El compuesto que voy a cambiar es este, Emily, ¿cierto? Y al sumarlo con este hidrógeno, con esta molécula de hidrógeno que son dos, me debe dar esta sustancia, ¿cierto? Y esta sustancia tiene cinco carbonos, ocho hidrógenos y dos oxígenos. Esta es la sustancia que me va a aparecer aquí. Tengan en cuenta algo. La reacción tiene la misma cantidad de producto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a analizar. La sumatoria con el hidrógeno, que es el único valor que tengo claro, porque este no lo voy a usar, voy a utilizar un jota, que no sé cuál es. Lo único que tengo claro es que tiene dos, ¿cierto? Y me dice que en total voy a tener al final ocho. Entonces, ¿cuál de estos cuatro es? Ahí está muy bien. La D. ¿Cuál es? La D. ¿Cuál? Espere, espere. Al final va a tener ocho. Ajá, hidrógenos. El único que tengo claro ahí, porque de aquí no sé cuál es. Es una molécula que no me da ninguna característica, vea, un compuesto J. Entonces, solamente va a tener en cuenta el hidrógeno. Pues sí, porque el único que tengo seguro... Pero entonces, ¿no harían solamente cuatro, harían falta solamente cuatro átomos de hidrógeno? Uy, estamos bien en matemáticas, Emily. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Seis, seis, sería la B. La B, muy bien, sí, señora. Cuidado con eso. Vale. Porque me está diciendo que tiene ocho. El producto aquí me va a dar ocho hidrógenos. Sí, sí, sí. Yo sé que ahorita dije cuatro, pero no había pensado bien, pero no, le hace falta seis. Y aquí me están planteando que tengo dos. Entonces, obviamente, seis más dos. Ocho, entonces la respuesta es la B, la que estás diciendo. Emily. Máquina. Fiera. Máquina. Mastodonte. Por el error del cuatro y la corrección después, cuatro, cinco, Emily. ¿Listo? Bueno, vamos entonces. Pero es que lo que dice el cuatro, no, todavía no está diciendo la respuesta. Sí, pero no, no, no se puede equivocar. En el IFE no se pueden equivocar, niños. Yo no había elegido la respuesta cuando estaba hablando. Estaba hablando acá para saber cuál era, pero bueno. Bueno, chicos. Me amo. Falta Miguel. Miguel, pregunta siete. No está me enredado. Miguel. Monkey, ¿y si me escucha? Sí, sí, mi cielo, sí. Miguel. Ah, pensé que te me ha... Cuéntame, Miguel. Voy a hablar contigo, Miguel. Pues, de verdad, no sé. Hoy jugamos a Rainbow, ¿no? Miguel. Ay, yo le voy a bajar un punto. Le voy a bajar un punto a Moncada y un punto al mono. ¿Cómo así? Pues, Miguel no está hablando. ¿Cómo que no? Yo estoy hablando. No, estoy hablando del mono y de Moncada, que están hablando de otra cosa. Ay, profe, discúlpenos la vida. Miguel, escucho. Yo lo escucho a Miguel. Si el compuesto R es un compuesto saturado, ¿es posible que la estructura se represente como? Pues, primero que todo, ¿qué es un compuesto saturado? Bueno, un compuesto saturado son los alcanos. Con eso le estoy diciendo todo. Todo, sí. Entonces, mira las moléculas. No, prácticamente. ¿Un compuesto saturado es un alcano? Prácticamente le estoy diciendo todo. ¿Cómo así? O sea, que tiene una cadena de un solo... No sé, usted está saturado, tiene que saber que es un alcano. Pues, el alcano es el de la cadena simple, obvio. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta?